El Yemen ha sido y aún es escenario de numerosos crímenes de guerra. Esa es la conclusión del informe presentado este martes por un grupo de expertos de la ONU en el que se constata que dichos actos han sido cometidos por ambos bandos, el del gobierno yemení y la coalición y el de los rebeldes hutíes. Miembros del gobierno del Yemen y de la coalición, que incluye a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, pueden haber llevado a cabo ataques que violan los principios de distinción, respuesta proporcional y precaución, y los cuales podrían constituir crímenes de guerra, relataba el presidente del grupo de expertos, Kamil Jendoubi. El informe, fruto de una investigación que arrancó en 2014, habla de bombardeos de la coalición a escuelas, hospitales y otros lugares públicos en los que perdieron la vida miles de civiles, además de violencia y violaciones. La violencia sexual documentada en el curso de nuestra investigación es espantosa, recalcaba otro de los expertos. Pedimos que se investigue toda esta violencia de género, en particular la violencia sexual y las violaciones a mujeres y niños, y que se enjuicie a los autores. Los rebeldes hutíes chiíes, según el estudio, también son culpables de potenciales crímenes de guerra, especialmente en las zonas que controlan como Sanaa y Al-Udeya. El conflicto del Yemen cumplirá en breve cuatro años. Desde marzo de 2015, cuando entró en el conflicto la coalición, liderada por Arabia Saudí y apoyada por Estados Unidos, más de 6.600 civiles han perdido la vida y más de dos millones han tenido que desplazarse.